En un mundo que se destruyó en una guerra desastrosa contra los dimensionales, monstruos provenientes de otra dimensión, que un día comenzaron a llegar a Seúl a través de portales, y dejándola en su mayoría en ruinas. Pero la humanidad acabó ganando gracias a los Closers, no a los Bendehumos, sino humanos que despertaron capacidades psíquicas, y que con su ayuda pudieron restaurar la nueva Seúl. Donde nuestro protagon chico aficionado a los videojuegos, que desde pequeñito despertó un gran poder, y eso lo trajo bastantes problemas a lo largo de su vida, e incluso a odiar sus poderes. Sin embargo, estaría destinado a convertirse en un... Errué, formando parte de los Closers. Luego de esto, vemos a un sujeto enmascarado instalando una especie de explosivo sobre una central eléctrica. Este sujeto, con aparentes intenciones de querer ser el creador de un nuevo mundo, menciona estar haciendo experimentos que si resultan ser exitosos, entonces el mundo conocería la verdadera salvación, para luego irse atravesando un portal dimensional. Luego de esto, se nos presenta a Silvia, que está dando un discurso en las instalaciones académicas de Union, la organización a cargo de controlar los ataques de los dimensionales. Aquí Silvia estaría dando una introducción a la historia de la primera guerra dimensional, hace 18 años cuando comenzaron a llegar los dimensionales, y como un grupo de personas comenzaron a despertar el poder de fase, siendo mucho más eficaz que las armas convencionales, y lograron cerrar los portales y ganar, por lo que ahora la nueva generación, con el poder fase, estaría siendo entrenada para combatir a las nuevas amenazas dimensionales, y siendo conocidos como los Closers. Luego de esto, se nos presenta a Sean Lee, el cual Silvia estaría buscando, ya que ella es la líder del escuadrón de las ovejas negras, para reclutar a Lee en el equipo, pero a él no le interesaba convertirse en un Closer, por lo que intenta seguir de largo, diciendo que antes de ella, una mujer llamada a Kim, ya la había llamado antes, pidiéndole que se una a su equipo, pero Lee cree que no hay necesidad de pelear, porque la guerra ya había acabado hace mucho. Silvia se ofrece creyendo, que puede estar viendo al equipo de las ovejas como un grupo de entrenamiento, sin embargo, Lee solo quería poder disfrutar de una vida normal, sin preocupaciones, mientras aún fuera joven, ya que de todas formas sería obligado a unirse a Union cuando fuera más grande, más o menos sería como el servicio militar. En fin, sin embargo, Silvia sigue insistiendo, que sería mejor entrenar desde ahora, ya que mientras más rápido mejor, y que faltara al llamado del deber, es un acto de lo más irresponsable, pero Lee cree que el poder de fase es demasiado aburrido. Esto último hace molestar a Silvia, y le hace ver que Lee es solo un niño mimado, y caprichoso, mencionando una palabra que volvió a despertar algún trauma del pasado de Lee, haciendo que se moleste y le diga que ella no sabe absolutamente nada sobre él. Luego de eso, Silvia se dirige a las instalaciones de Union, al que conoceremos a Kim. La agente administradora de su equipo, y Bitna, es la encargada de las reparaciones al equipo de los Closers, y soporte durante sus misiones. Ella iba vestida con un traje de conejita, el cual dice que lo está usando por cuestiones del personal, y que no preguntara, Silvia estaría probando un nuevo equipo de entrenamiento en realidad virtual, desarrollado por Bitna. En eso, Kim menciona que a pesar de su equipamiento avanzado, el equipo de las ovejas no tenía casi ningún miembro, por lo que todavía no podrán iniciar con sus actividades. Bitna preguntó si pudo convencer a Lee para que se uniera al equipo, sin embargo, Kim fue completamente rechazada, contando que había escuchado que nuestro prota tiene un increíble poder desde que era un niño, por lo que durante ese tiempo los adultos tenían altas expectativas de Lee. Debido a sus poderes, nunca pudo llevarse bien con los demás niños, siendo marginado desde pequeño al ser considerado como alguien bastante peligroso. Silvia queda sorprendida ya que no conocía los motivos de Lee, haciéndola pensar que haya dicho algo muy hiriente para él. Para este momento, volvemos a ver el explosivo del tipo enmascarado, el cual está por terminar la cuenta regresiva. Mientras tanto, Silvia estaba por probar el simulador para iniciar con su entrenamiento, aunque Silvia seguía teniendo la mente a Lee, al no poder entender cómo alguien tan poderoso decía no necesitar el poder de fase, pensando en cuánto habrá sufrido para llegar a eso. Sin embargo, algo ya sería algo que seguiría pensando después porque estaría por comenzar su primera actividad como una oveja negra, materializándose en la simulación. Aunque en eso, el contador se termina, y la caja del sujeto enmascarado se activa, y envía un rayo al cielo abriendo un portal dimensional, del que comenzaron a salir esas criaturas hacia la central eléctrica, provocando que en el laboratorio ocurriese un apagón. Aunque Bitna, dice que luego de un rato se activará la energía de reserva, pero comienzan a tirar las alertas, por lo que luego de intentar rastrear el problema, Bitna se da cuenta que algo está ocurriendo en la fuente de poder, que está conectada al laboratorio. Al intentar revisar a través de las cámaras del lugar, se da cuenta que no están funcionando, la situación al ponerse crítica que impide sacar a Silvia de la simulación. Sin embargo, Bitna no podría hacerlo, ya que la programación activó el modo de emergencia, autobloqueando todo el sistema por seguridad, por lo que no podrá hacer nada hasta que regrese la energía, por lo que tampoco podrán levantar a Silvia, ya que causarían enormes daños en su conciencia, por lo que hasta entonces Silvia estaría atrapada en la simulación, totalmente a oscuras. Luego de un rato, Bitna descubre que hay dimensionales destruyendo los generadores de la planta de poder, pareciéndole muy extraño, ya que los niveles de distorsión en esa zona están dentro de lo normal, por lo que Kim intentando pedir ayuda, le dicen que no hay clovers cerca de la zona, por lo que cualquier intervención tardaría al menos una hora en llegar. En eso comienza a recordar el expediente de nuestro prota, y luego de verificar la información de la zona donde está la planta, recuerda que concuerda con la zona de Lee, por lo que al estar desesperada, hace un último intento de llamar a Lee, el cual estaba como un vago en su casa, jugando a videojuegos hasta que recibe la llamada. En esto Kim le hablaría rápidamente, pidiéndole ir a la planta de poder, por un asunto urgente, por la presencia de los dimensionales. Sin embargo, nuestro prota, obviamente, se niega, y le diría que mejor llame a los clovers, para que se encarguen de eso. Sin embargo, ellos no estaban lo suficientemente cerca como Lee, por lo que Kim, luego de contarle que Silvia estaba atrapada en el programa de simulación, en peligro de no despertar, le promete que se accede a ayudarlos, no le volverá a llamar nunca más. En eso suena el timbre de su casa, y ve por las cámaras a una chica, y con Kim todavía al teléfono la avisa por si llega a ver una chica con cabello brillante, ya que se trataba de Ran, un agente del departamento de transporte de Union, que se encargaba de llevarlo hasta el sitio, por lo que Lee, al ver que la chica ya estaba tocando su puerta, decide aceptar ayudar, pero solo a esa única vez, por lo que Ran lo lleva a toda velocidad, incluso haciéndole vomitar por el duro viaje. Y luego de eso le señala a dónde debe ir, mirando la horda de dimensionales, destruyendo cada rincón de la planta, por lo que después de eso le entrega un arma a Lee, y ya listo comienza a avanzar por la planta, destruyendo fácilmente a cada dimensional a su paso, demostrando su enorme poder, acabando con todos de un último ataque, por lo que más tarde en la enfermería, comenzaría a despertar Silvia, mientras Kim no paraba de agradecerle a Lee, mencionando que es una pena que no se una al equipo teniendo tanto poder, ya que sería de mucha ayuda, por lo que rompiendo su promesa con Lee, trata de insistirle una vez más para que consiguiera unirse al equipo. En este momento, sentiría que por primera vez sus poderes, fueron apreciados y ayudaron a salvar una vida, por lo que todavía mirado por todos los agradecimientos que tuvo, considera unirse siempre y cuando pueda unirse cuando esté cansado, porque nunca dejaría de ser un vago. En eso notan que Silvia ya está despertando, y le comienzan a explicar todo el caos que ocurrió, y que básicamente gracias a Lee, es por lo que ella está despierta, ya que si no hubiera quedado atrapada en el sistema. Además de mencionarle a que Lee, ahora forma parte de las ovejas negras como un closer, aunque había algo que todavía tenía Silvia pensativa, sin embargo le agradece a Lee, pero aún tenía una notable diferencia con él. Aún así el día siguiente, en el cuartel de las ovejas negras, Kim comienza a darles las instrucciones de sus actividades como un equipo. Sin embargo, Lee estaba totalmente distraído en su videojuego. Silvia se molesta por eso, aunque Lee le dice que está en una parte importante, y que le dé unos minutos, por lo que Silvia con sus poderes le quita la consola, provocando una discusión entre ellos porque Lee no estaba prestando atención. Sin embargo, ambos acaban ignorando por completo a Kim. Ahora vamos a retroceder un poco en el tiempo, después de haber visto el traumático pasado de nuestro brota, ahora veremos el de Silvia. Ella desde muy pequeña fue una niña consentida y muy feliz al lado de sus padres, y le veían como el orgullo de su familia. Sin embargo, un día en el cielo se abrió un enorme portal, saliendo miles de dimensionales, los cuales acabaron con la ciudad y también con sus padres, siendo ella una de las pocas sobrevivientes, y solo le quedó este gorgante como único recuerdo de ellos. Al despertar mira las noticias, pensando que últimamente se han estado abriendo más portales dimensionales, y ya ha habido catástrofes en mayor escala por diversas ciudades. Mucha gente nerviosa por lo que pueda pasar, y varios heridos por los dimensionales, además de otros civiles dando su opinión porque los ataques no paraban, y preguntándose qué es lo que está haciendo Union, ya que no se está movilizando para proteger a los ciudadanos. Sin embargo, todos los ataques estaban siendo repentinos, en lugares donde los niveles de distorsión se encontraban en lo seguro, causando que las personas se molesten en no saber lo que está pasando. Silvia sufrió de una forma diferente a la de Lee, ella al perderlo todo por los dimensionales, y al despertar su poder de fase juro que los protegería a todos. Por cierto, ya estamos en el presente, por si alguien no se había dado cuenta. Por lo que luego llegaría hasta el laboratorio de su equipo, y Lee estaba ahí tomando un descanso, y apuntándolo a que había un nuevo miembro en el equipo, que ya estaba siendo evaluada con el entrenamiento virtual, dando una tremenda demostración de combate. Y la chica se llama Julia, y a pesar de tener solo un año después de conseguir despertar su poder de fase, ha conseguido controlarlo, y dar resultados muy altos en las pruebas. Además se nos cuenta que es una campeona internacional de Kendo, el cual gana luego de despertar su poder de fase, y Silvia estaba muy impresionada por sus habilidades. Considerando a la mala relación que tiene con nuestro prota, cree que por fin un miembro de confianza se ha unido al grupo. En eso la simulación termina, y Yuria ya puede salir. Y ahí se nos muestra que es bastante animada, y logra reconocer a Lee, ya que fíjate, estudiaban en la misma academia, por lo que cree que podrían llevarse bien, para luego fijar su atención en Silvia, al haberla visto antes en algún lugar, y sorprendiéndose de tener una compañera bastante linda. Además de ponerla bastante nerviosa, porque se pone a leerla. En eso, Kim la salva de esa situación, felicitando a Yuria por su alto desempeño. Aunque Yuria se comienza a emocionar, ya que estaba aspirando a ella recibir tratada, como un agente oficial, y un miembro de élite, con una mansión enorme, y toneladas de dinero. Es decir, que esta chica ya se creía que se iba a volver multimillonaria, en su primer día. Aunque realmente no sabemos, si a los clubes más jóvenes, les pagan por su lote nada. Supongo que no. Ahora siendo el turno de Silvia, de probar el simulador, esta vez sin ataques extraños a la planta eléctrica, podemos ver que Silvia, no se les queda tan atrás a Lee y a Yuria. Siendo bastante poderosa con sus habilidades de telequinesis. Consigue barrer con todos los dimensionales fácilmente, aunque su poder fase sigue siendo inferior al de los demás. Durante su entrenamiento, Kim le pregunta sobre qué piensa acerca de Yuri. Aunque Silvia le responde, que se alegra de por fin tener una compañera de equipo, que pueda apoyar mejor en las misiones. Sin embargo, esa no era la respuesta que Kim quería, ya que esperaba que Silvia pudiera ver a Yuri, como la oportunidad de poder hacer una amiga. Por lo que esa pregunta la dejó bastante pensativa el resto del día. Y mientras iba caminando hacia su casa, casualmente se encuentra con que Yuki, iba saliendo del supermercado con un montón de bolsas. Durante el camino, Yuri comienza a hablar cómo fue que entró en la unión. Resultando que ella adoraba practicar kendo y era muy buena. Pero luego de que sus poderes despertaron, le prohibieron seguir practicando. Y eso la tuvo muy preocupada, pero pudo encontrar otra opción. Y luego de insistirle durante un tiempo a sus padres, para que la dejaran ser una cruiser, aunque cuenta que sigue siendo muy difícil para ella controlar su poder. Por lo que tiene que usar estos equipamientos, para que mantenga su poder fase estable. Al sentirse más cómoda al poder hablar al respecto con Silvia, la invita a cenar a su casa. Ahí sería recibida por sus dos hermanos pequeños. Por lo que Yuri le pide a Silvia, que pueda cuidar de sus hermanitos mientras ella cocina. Los niños estaban un poco apenados al principio, y no paraban de verla. Quizás sea la primera vez que vean a alguien con el pelo rosa, por sus ojos o por tener el poder de fase. Pero al momento que Silvia desvía la mirada, los niños inician con su plan de salirse de control, corriendo por toda la habitación, y dejando a Silvia sin saber qué hacer. En eso uno de los niños se tropieza, pero antes de que se pueda caer, Silvia reacciona rápido, y activando su telequinesis, haciendo que el niño flote por el aire. Y así hace que los niños se sorprendan de su poder, y les pidan que los deje flotar. Incluso Yuri, que también quería unirse, y diciendo que sus poderes son increíbles. Pero en eso, el colgante de Silvia también comienza a flotar, y lo tomó uno de los niños, haciendo que Silvia se altera al verlo, y sus poderes se desactiven. Y así los niños se golpean bastante fuertito con el suelo. Bueno, pero a pesar de eso no tenían graves heridas, y le dieron una señal de que todo estaba bien. Sin embargo, Silvia seguía alterada al sentir que todo estaba siendo su culpa, por lo que intenta escapar como puede, sintiéndose muy mal por haber lastimado a los niños, con sus poderes, y aún en su casa lamentando a ella. Pero se da cuenta que Yuri estaba en la puerta, y le había traído un pastel para comer juntas. Aún así, el ambiente estaba muy tenso entre ambas. Aunque Yuri trataba de decirle, que fue culpa de sus hermanitos, y que les va a dar un castigo. Aún así, Silvia seguía sintiéndose culpable por haberse alterado. Por lo que Yuri en su esfuerzo por cortar con la tensión, trataba de cambiar el enfoque, viendo que la casa de Silvia, que estaba muy ordenada al poder vivir sola. Ya que a diferencia de ella, tiene la casa bastante desordenada, porque sus hermanitos tenían juguetes, tirados por el suelo. Pero Silvia no cree que eso sea tan malo, ya que ella todavía sufre por la pérdida de sus padres, y tener una familia. Yuri al sentir que ella estaba incomodando demasiado, ve que ya es muy tarde, y decide hacer una retirada estratégica. Sin embargo, Silvia la detiene, tratando de poner de su parte, disculpándose al ser la primera vez que tenía una visita, y su trato tan frío. Por lo que luego le pregunta si le gustan las series de dramas, a lo que Yuri, a pesar de no estar del todo familiarizada con esa serie, trata de mostrar su emoción por ello, y la primera interacción positiva con Silvia, sugiriendo poder verlas juntas, quedándose toda la noche en una sesión de películas. Y yo pensando, ¿y los niños? En fin, al día siguiente. En el cuartel se la pasan hablando de las series de drama, y Yuri levanta por primera vez la mirada de su videojuego, para preguntarse por qué la repentina amistad entre sus compañeras, además de tener la duda de que si algún chico llegara a integrarse al equipo. Aunque por otro lado vemos a este sujeto que revisaba el balance de su cuenta bancaria, para darse cuenta que se estaba quedando sin dinero. Vaya, esta situación me parece bastante familiar. Aún así quería gastar lo último que le quedaba, en invitar a salir a la cajera por alguna bebida, por lo que la cajera decide llamar a los guardias, y sacar a este personaje que no tenía nada más que hacer en el banco. Joder, pues sí que me resulta bastante familiar, aunque no fue con una cajera. En fin, que a este lo conoceremos como a Jota. Mientras que por otro lado teníamos a Kim bastante enojada, llegando a quejarse con el director general acerca de sus últimas decisiones, ya que ha comenzado a movilizar a todos los closers y al equipo de nuestro prota, para comiencen a tener misiones con un alto riesgo, por lo que Kim intenta hacerlo entrar en razón, explicándoles que su equipo todavía no domina el poder de fase, y no cuentan con la suficiente experiencia para realizar misiones avanzadas. Aunque el director le menciona que están escasos de personal, y la situación se estaba volviendo más crítica de lo que ella puede comprender, por lo que le pide que se calme y se vuelva a peinar, porque ya se ha comunicado con un experto, un viejo amigo suyo que luchó en una guerra dimensional, el cual estará apoyando a nuestro prota en su entrenamiento, ya que supone que la situación está por ponerse todavía peor. Pero dejándolos de lado, nuestro prota se encontraba como siempre jugando videojuegos junto a uno de sus compañeros de clases. A pesar de eso, no descuidaba su visión del entorno, y logra ver a Yuria observando a través de una ventana como el club que Kendo practica, dado que ella no puede participar debido a sus poderes, y al riesgo de lastimar a alguien, llegarán a descontrolarse. Todo esto la mantenía con su mente muy dispersa, el cual acabó afectando su rendimiento durante los entrenamientos, recibiendo mucho daño en el mundo virtual, que a pesar de ser una simulación, allí se decidiría qué tan listos pueden estar para afrontar misiones reales, con un verdadero riesgo de perder la vida, si llegaran a cometer un error. Por lo que luego de regresar al mundo virtual, Silvia intenta saber cómo se encontraba, sin embargo, ella trata de disimularlo y continuar con el entrenamiento, aunque nuestro prota podía darse cuenta de lo que le estaba pasando. En eso volvemos a ver a Jota asustando a Bitna por su aparición, y quedarse observando el entrenamiento. Aunque Bitna estaba indignada, ya que ve a Jota como un intruso, que se escabulló por las instalaciones de Union, y pidiéndole que se fuera, aunque este no la escuchaba. Con eso, volvemos a ver cómo el Kendo sigue afectando la mente de Yuria, y un recuerdo de cómo en un campeonato, teniéndolo todo para ganar sus poderes, le juegan en su contra, activándose sin darse cuenta, y teniendo que salir descalificada del torneo, y su prohibición de regresar, algo que el prota podía ver en ella, y sentirse identificado al tener un pasado similar. Comprende lo que es ser marginado por la gente, debido al poder de fase, y como el mundo a tu alrededor, te mira como una amenaza, por lo que luego de encontrarla una vez más, espiando las prácticas de Kendo, se la lleva a otro sitio al que puedan hablar. Yuria aún seguía sin entender el acercamiento de nuestro prota, hasta que le pregunta si debería rendirse de inmediato, señalando al Kendo como el culpable de que en ocasiones falle durante su entrenamiento. Aunque Yuria no estaba del todo de acuerdo con su punto de vista, trataba de comprender las palabras de Lee, y preguntarle si ha pasado por lo mismo que ella, por lo que nuestro prota le cuenta haber despertado el poder de fase desde muy joven, tanto que no recuerda cómo comenzó, que a pesar de tener esas habilidades, le trajo muchos problemas, y que todos los vieran como alguien peligroso, aconsejándole que debería olvidarse del pasado, y que así será mejor, y que mientras más se mantenga concentrada en el Kendo, más cansada estará, diciéndole a Yuria que debía abandonar todo lo que la apasiona, y la hacer ser quien es ahora, algo que Yuria no toma bien, y sintiendo que no era lo hubiese querido escuchar. Por lo que después de despedirse, Jota aparece detrás de Lee, el cual estuvo escuchando toda la conversación, y le dice que la ha cagado con su consejo, y solo ha conseguido lastimarla con todo lo que dijo, y que ella no necesita comprensión, sino poder resolver su problema. Pero no con esos métodos tan drásticos de nuestro prota, aunque él sigue creyendo que la estaba ayudando, porque no es un problema que pueda resolver, sino algo del destino de cada persona que despierta el poder de fase. En eso, Jota le sugiere, que si de verdad quiere ayudar a su amiga, deberían practicar Kendo juntos, que a pesar de no ser la solución, le ayudaría a entender los sentimientos de Yuria, por lo que Lee se queda reflexionando sobre él, y lo que vivió, y cómo podría ayudar a Yuria, a que no tenga que pasar por lo mismo, por lo que estuvo despierto desde muy temprano, para dirigirse al laboratorio con Bitna, preparando todo el escenario, por lo que una vez terminado, Lee se va a buscar a Yuria, la cual se encontraba mirando las prácticas de Kendo como de costumbre. En ese momento, Yuria se sorprende de ver a Lee, y que se dé cuenta que seguía obsesionada por perseguir su pasado, por lo que trata de disimular lo obvio, e intentando escapar de la situación. Sin embargo, Lee, al ver que ella no está ocupada, la arrastra hasta la sala de entrenamiento virtual, con una nueva programación diseñada desde la idea de Lee, para que Yuria pudiera practicar Kendo con él. Aunque Yuria estaba muy confundida, por el repentino cambio de parecer, y todo lo que quería hacer por ella, para que siguiera haciendo lo que amaba, por lo que Lee le dice, que ha reconsiderado las cosas, y no cree que el poder de fase, deba ser un impedimento, para que practique Kendo, y que solamente no podía practicar con las personas comunes. Sin embargo, la situación era diferente, si podía enfrentarse a alguien similar a ella, alguien competente, y con habilidades de fase. Yuria no termina de tomarlo en serio, ya que no conocía ese lado de Lee, preguntándole si realmente quería pelear con una campeona nacional, aunque acaba subestimando a Lee, porque desde el primer momento que dan la señal, nuestro prota se lanza al ataque, teniendo un fuerte enfrentamiento, en el que Lee se estaba esforzando por seguir el nivel de Yuria. Aunque en ese momento, Yuria al emocionarse por la pelea, siente como su poder de fase se libera, estresándose al no poder controlarlo, sin embargo, Lee estaba preparado para que esto ocurriera, diciéndole que no estaba enfrentando a una persona común, y que la habilidad de fase, no iba a detener el combate. Siendo así, como Lee también comienza a liberar su poder, e irradiar su espada, por lo que esto se convertiría, en más que una práctica de Kendo, tanto nuestro prota como Yuria emocionados por el combate, nuestro prota comienza a añadir más poder a sus espadas, mientras que Yuria poco a poco se sentía más en calma, y sin necesitar su habilidad de fase, se acerca a nuestro prota, y consigue anotar un punto, sin que él pueda asimilar lo que acababa de pasar. Lee ya que había metido de lleno en la pelea, que le pareció que hizo trampa, quejándose un poco y exigiendo una revancha, volviendo a tomar su espada, y sobrecargarla de poder de fase al punto, que ya no pudo soportar, y la espada acaba explotando, considerando otra victoria más para Yuria, la cual ya se sentía mejor, y estaba dispuesta a continuar otro round, después de haber aprendido a mantener sus emociones, y su poder en armonía. Mientras tanto, vuelve a hacer presencia Jota, observando los esfuerzos del prota, además de que por fin lo presentan como el nuevo integrante de la Ovejas Negras, por lo que además de ser un compañero, también sería el nuevo instructor, Lee estaba sorprendido de volverlo a ver, y ahora como un miembro en su equipo. Por otro lado, Silvia estaba contenta de tener a alguien más con experiencia en combate, y siendo la primera vez que lo ve, le da la bienvenida al equipo. Por otro lado, Yuria se pregunta si Jota es una persona poderosa, haciendo que Jota que se ahogue, y actúe con que le está dando un paro cardíaco, donde la única cura de su enfermedad, es que Kim le acepte una cita. Aunque ella seguía sin entender como eso ayudaría a su enfermedad, para luego entender que era una broma, aunque Jota parecía seguirse medio muriendo, si no recibe atención médica personalmente por Kim, manteniendo el show hasta el final, mientras nuestro prota y las chicas comenzaban a perder la admiración que tenían en él, ahora dudando de si de verdad será capaz de entrenarlos adecuadamente. Luego es eso veríamos como Silvia había sido transferida a la misma clase de Lee y Yuria, por lo que su llegada no tardó en llamar la atención de todos los estudiantes que la veían como alguien especial, debido a su apariencia tan particular, y hasta algunos habían escuchado que ella posee el poder de fase, mientras algunos veían lo hermosa que es. Como el caso del único amigo de nuestro prota, otro adicto a los videojuegos el cual le comenzó a gustar Silvia. Aunque nuestro prota le arruina las ilusiones diciendo que alguien como ella nunca se fijara en él y que mejor se quede con los videojuegos. Aunque habían otros que podían verla como una amenaza debido a sus poderes y creyendo que si llegara a molestarse podría destruir toda la escuela, sin embargo, el objetivo del que fuera transferida a esa academia es por sus responsabilidades como líder del equipo y de vigilar a sus compañeros y formar un vínculo como equipo. En eso recibe un mensaje de Kim, avisándole de que tendrían un nuevo programa de entrenamiento fuera de la sala virtual, dándoles la ubicación para que fueran luego de salir de la academia. Por lo terminando, su primera clase detiene a Lee y le notifica del nuevo entrenamiento, aunque en eso llega Yuria queriendo abrazar a su amiga, emocionada por tenerla estudiando en la misma escuela. Aún así, Silvia estaba concentrada en darles el mensaje, porque este entrenamiento no sería como los anteriores, ya que se probaría la verdadera fuerza de su equipo, por lo que no quería nada de retrasos, haciendo énfasis en nuestro prota, el flojo. Al llegar a la ubicación, se percatan que se trata de un centro comercial abandonado, el cual Yuria tenía años sin ir y Lee solía venir a menudo para participar en torneos de videojuegos, pero ya una vez reunidos, Jota les explica de cómo hace 3 años hubo bastantes ataques dimensionales y un área frecuente acabó siendo ese centro comercial por lo que fue clausurado y ahora se había convertido en el tercer campo de entrenamiento. A pesar de eso, el área seguía teniendo niveles de poder de fase muy inestables, por lo que seguía siendo una área con posible aparición de portales. Aún así, para evitar cualquier posible riesgo, se había configurado un sensor de poder de fase que tirara una alma en lo que haya una anomalía dimensional. Siguiendo con el entrenamiento, Jota les explica que esta sería la prueba definitiva para comprobar si el equipo tiene todo lo necesario para participar en misiones reales y no morir, por lo que el entrenamiento consistirá en atrapar al fantasma, simular que Jota es un dimensional que tiene que atrapar en 5 minutos. Sin embargo, Jota comenzará a atacar en lo que solo quede un minuto. Para Lee, suena a una tarea sencilla, adelantándose ya que si podía atrapar rápido a Jota, se podría ir antes a descansar a su casa. En eso, Yuria también une, dejando a Silvia atrás, la cual quería primero formular una estrategia. Sin embargo, no tiene más remedio que ir junto a los demás, mientras les intentaba gritar instrucciones que ninguno del equipo estaba escuchando, haciendo que cada quien atacara por su lado y a Jota se le hiciera más fácil todavía esquivar todos sus intentos de ataque, por lo que solo quedando un minuto, Jota avisa que comenzará a contraatacar, moviéndose muy rápido y quitándole las armas a todos sin que puedan reaccionar a lo que estaba pasando. El equipo de nuestro prota había fracasado enormemente. Y aún así, Silvia no paraba de regañarlo, por no saber esperar y escuchar instrucciones. A pesar de ser muy poderoso, solo se lanzaba de frente con fuerza bruta sin ningún plan. Aunque también estaba enojada con Yuria, que tampoco podía seguir las indicaciones de cubrir la espalda de nuestro prota. Aunque el entrenamiento todavía no terminaba, ya que volverían a intentarlo, esta vez intentando escuchar a Silvia, pero ni así conseguían tener un resultado diferente al primero y chocando entre ellos. Aún siguiendo las instrucciones de su líder, no podían hacerle frente a Jota, por lo que Silvia comenzaba a estresarse. Y en un ataque combinado con Yuria, crean una potente llamarada, que Jota se ve obligado a regresar para proteger a Lee y haciendo una gran destrozo a su paso y cargándose al sensor que los mantenía seguros. Una vez más habían fracasado, los ataques de Lee son demasiado directos y predecible. Así como su tiempo de respuesta simple, Yuria no sabe en qué momento debe usar la pistola o la espada, calificándolos con un regular, porque aunque sean fuertes, no piensan antes de actuar. Esto hace indignar a Silvia y diciendo que ella es la líder, por lo que sí tenía que hablar de algo acerca de Lee o Yuria, que lo hablara con ella, siendo precisamente al que tema Jota le faltaba decir. Silvia en ningún momento pensó en ellos como sus compañeros, nunca pensó en sus sentimientos o sus capacidades, y solo los vio como máquinas de guerra las cuales utilizar, velando en superar la prueba por cualquier método, en lugar de ver a sus compañeros como lo que son, un equipo, a pesar de que Silvia trabaje demasiado para seguir siendo la líder, Jota le dice que necesita verlos como sus amigos, y que si quería ser una verdadera líder, necesitaba conocer mejor a sus integrantes, por lo que Silvia intenta comprender de sus errores, y se disculpa con su equipo, al no velar por ellos como personas, siendo demasiado egoísta y caprichosa, solo porque quiera demostrar que era capaz de tener todo bajo control. Pero mientras Jota seguía regañando a Silvia, un dimensional de una clase superior, había abierto un portal, paseándose por el centro comercial sin ser alertado, dado que destruyeron uno de los sensores. Aún así, habían otros más que terminan activando las alarmas, detectando al dimensional como un clase B, por lo que nuestro equipo se percata, y Jota cree que es mejor evacuar la zona. Sin embargo, Silvia cree que pueda tratarse de un dimensional del nivel de un jefe, y que sea capaz de abrir más portales para invocar otras especies inferiores, por lo que si no lo detienen ahora, las conciencias podrían ser mayores, y la cantidad de dimensionales podría ir en aumento. Jota acaba permitiendo que enfrenten al dimensional, tratando de seguir un nuevo plan en conjunto, no como una líder, sino como una miembro más del equipo, por lo que Lee y Yuria tendrían que mantener ocupado al dimensional, para que no salga del centro comercial. Yendo hasta la última señal de la alarma, comienzan a enfrentar al jefe, y darle tiempo a Jota para poder reposicionarlo, llevándolo hasta un punto central, en el ahora estaba por comenzar a abrir portales, pero no estaba contando que Silvia lo estaba esperando desde el aire, con un gran autobús, el cual termina aplastando por completo al jefe dimensional, y Jota viéndose impresionado, porque ahora estaba seguro que tenían una líder en quien podía confiar, que conoce las capacidades de su equipo, y los guía como seres vivos y no como armas. Más tarde, Jota se reuniría con Kim, la cual contaría que el equipo de nuestro prota serían, enviados a luchar en misiones reales, ya que se dio órdenes de que las ovejas negras, serán responsables en su totalidad del área de Gangnam, algo que tenía muy preocupada a Kim, dada la información que tienen de ahí, ha habido avistamiento de nuevos dimensionales de los que nunca se han enfrentado, sin embargo, Jota cree que no debe preocuparse, ahora que ha visto su trabajo en equipo. No cree que haya ningún problema, y que está subestimando sus capacidades, además de tener una excelente líder, son bastante poderosos, y él sabe que estarán preparados para cualquier cosa que se les presente. Al día siguiente, de nuevo en clases, Yuria estaba emocionada contándole a Lee acerca de que Kim acababa de enviar sus nuevos uniformes, y por lo que ahora serían agentes oficiales, por lo que quería celebrar con una foto conmemorativa del equipo en lo que llegara Silvia, aunque Lee cree que se está precipitando porque todavía no tenían los uniformes en la mano, además lo estaba distrayendo y estaba perdiendo en su videojuego. En eso, Silvia los estaba observando desde lejos mientras se tomaba su zumito, hasta que Yuria la ve y le cuenta de que quiere su foto grupal, por lo que la arrastra a ella y a Lee en contra de su voluntad para la foto, pidiéndole al amigo de Lee, el cual estaba totalmente nervioso de que le estuviese hablando una chica. Por otro lado, tenemos a esta chica, una de las más reconocidas y poderosas closers. Su nombre es Mistel, el cual estaba de camino para reunirse con nuestro prota y formar parte del equipo, pero todavía le quedaba mucho camino por recorrer, por lo que estuvo revisando los archivos de los últimos ataques, donde se ve un aparato similar al que plantó el sujeto enmascarado y tenía la función de crear portales. Mistel se sentía intrigada, ya que pensaba que podría viajar por dimensiones a través de eso. Pero dejándolo de lado, Lee y el resto estarían cumpliendo con una misión de protección, mientras otros oficiales de las fuerzas de defensa trataban de desmantelar uno de los aparatos que crean portales, necesitando mucha concentración, ya que si algo saliera mal, la zona se infestaría de cientos de dimensionales. Aunque esta chica no estaba del todo preocupada ya que contaban con el equipo del prota custodiando la zona, aún así, a pesar de ser todavía bastante jóvenes, no les tenían tanta confianza de que pudieran asumir tanta responsabilidad, igual ya habían acabado de desactivar el aparato y estaba listo para ser llevado a la sede principal de Union. Aún así, todavía les quedaba mucho más trabajo por hacer, ya que no se podían retirar todavía de la zona, teniendo que estar listos para cualquier dimensional que pudiera aparecer al haber todavía un nivel de distorsión muy inestable. En eso reciben un comunicado que cerca de la zona avistaron a un sujeto extraño. Como ustedes ya se podrán estar imaginando de quién se trata, el equipo tiene que ir a revisar, aunque Silvia cree que no sea nadie en especial y decide solo enviar a uno. Y como nuestro prota estuvo toda misión centrado en su videojuego, lo acaba escogiendo para que por fin haga algo, además de amenazarlo con romper su consola si se negaba. Por lo que Lee anda solo por la ciudad, en eso vemos como la zona tiene un bloqueo debido a las anomalías, y en uno de los edificios, Lee por fin encuentra al sujeto sospechoso, siendo algo obvio de quién se trataba, Lee al no saber nada sobre él, le pide que se baje del edificio. Sin embargo, el sujeto enmascarado parecía conocer a Lee, porque alguna vez su jefe lo mencionó, dado a sus increíbles poderes. Este sujeto se vuelve a presentar como el futuro salvador, pero Lee ya no quería seguir y trata de acabar rápido para regresar a sus videojuegos, sin embargo, este sujeto es más poderoso, y los intentos de Lee son bastante inútiles, y termina siendo capturado por los poderes de ese sujeto. Mientras que por otro lado, el resto del equipo se seguía preguntando sobre por qué Lee aún no había llegado, sin estar conscientes del nivel de amenaza que se estaba enfrentando, lo que Sylvia se molesta, ya que cree que se escapó de su deber para irse a jugar videojuegos, por lo que se quedarían a buscarlo. Aunque él se encontraba atrapado en esa trampa electromagnética, mientras que le decía que sus intentos por escapar eran inútiles y que el resto de su equipo experimentara el verdadero dolor al no poder protegerse de él, chantajeando a Lee para que abandone a su equipo. Sin embargo, el transmisor de nuestro prota comienza a sonar y el sujeto se da cuenta que el resto de las ovejas estaba en camino, por lo que les haría ver que no puede hacer nada por proteger al mundo de él, por lo que cree que es el momento de experimentar con ellos y saca uno de los dimensionales más fuertes que existen, del que apenas Jota puede reconocer como un jefe dimensional Marek. La noticia fue muy rápido y todo el personal fue enviado a apoyar la zona, mientras tanto Jota y el resto del equipo intentaban enfrentar al Marek, sin embargo, su resistencia era muy alta y ningún ataque podía hacerle daño, por lo que Silvia intenta su técnica legendaria, lanzarle un autobús. Sin embargo, este lo detiene, pero Silvia le lanza tres más, del que apenas consiguieron derribarlo unos segundos, pero todavía seguía de pie, por lo que Silvia estaría pensando en otra estrategia y mientras Yuria conseguía distraerlo, teníamos a Jota esperando el momento correcto para acertar sus ataques en ráfaga, consiguiendo hacerle daño a Marek, ya que a pesar de todo, había sido una clase de monstruos a la que tuvo que enfrentar en el pasado, por lo que estaba seguro que serían capaces de derrotarlo. Aunque mientras peleaban, Kim y el resto de soldados veían toda la escena desde la seguridad del helicóptero, sin embargo, a Kim le preocupa que solo estén peleando tres miembros sin poder ver por ningún lago a Lee, por lo que comienzan su nueva misión en encontrarlo, ya que sin él, cree que el resto del equipo no sería capaz de mantener la batalla por mucho tiempo y que podía andar de flojo mientras su equipo peleaba. Al poco tiempo descubren que él está atrapado junto al sujeto enmascarado, por lo que sin preguntarse demasiado, todos los soldados que estaban en el helicóptero le comienzan a disparar a ese sujeto. Sin embargo, las armas convencionales eran incapaces de hacerle daño, o tan siquiera de atravesar su barrera y solo los veía como una molestia que acababa de aparecer. Aunque por otro lado, la nueva integrante del equipo ya estaba por llegar al destino. Aún así, al sentir la presencial de que se estaba llevando a cabo un ataque dimensional, no se hace esperar y abre la compuerta del avión y diciendo que esta sería su parada, ya que debía ir a ayudar. Por lo que sin miedo salta del avión, en camino a enfrentar Juego a las oveas negras al Marek, el cual ya estaba volviendo a recuperar del todo el dano que había recibido y esta vez se dispondría por embestir a todo el equipo, pero serían salvados por Mistel que atravesaría al jefe dimensional con una lanza eléctrica y presentándose por fin frente a su equipo. Por otro lado, el sujeto enmascarado se estaba irritando y mencionando que no entendía cómo ellos podían estarle disparando a un miembro de su equipo, dándonos a entender que este sujeto en algún momento fue parte de Union. Aún así, lo decía en un tono que apenas lo podía escuchar él, por lo que nunca dejaron de disparar hasta que se quedaron munición y creyendo que ya habían acabado con él, sin embargo, la barrera lo estuvo protegiendo por completo. Aún así, con su jefe dimensional derrotado gracias a Mistel, ya no le quedaba más nada por hacer en ese sitio, por lo que abriendo un portal dimensional, se retira del lugar. Pero antes, mencionando que muy pronto serían castigados con peores consecuencias, algo que nuestro prota alcanza a escuchar pero queda confundió al no entender nada acerca de ese sujeto o de la situación. Luego de un rato, la sede de operaciones comienza a investigar lo sucedido con el dimensional, ya que no se había visto a ningún Marek desde hace demasiado atravesando un portal y todavía se cuestionaba que el sujeto enmascarado fuera capaz de invocarlos. Seguía siendo demasiado raro toda la situación, sobre todo porque no parecían encontrar ningún registro de él en la base de datos, por lo que no se sabía nada de cómo los invocaba o de cómo podrían detenerlo. En eso llega Mistel, la cual tendría algo muy importante que decirle a Kim, sin embargo, lo mantiene en un misterio entre ambas. Aún así, luego de un rato, Kim también sería prácticamente regañada por Jota, debido a que el trabajo como closers podía llegar a ser bastante pesado, sobre todo siendo tan jóvenes, refiriéndose al resto del equipo y también a la constante vigilancia que Kim tenía sobre ellos, ya que ella no debía llevar por completo la carga y la presión de cuidar la vida de unos niños, ya que Jota le hace saber que pase lo que pase, él dará su vida si es necesario con tal de proteger a nuestro y a los demás, porque también era su responsabilidad como closers, instructor y como un amigo, por lo que luego de eso estarían planeando la siguiente misión de las ovejas negras, con el posible riesgo de que vuelva a aparecer otro Marek en la misma zona, deciden hacer una intersección en la zona que encontraron con mayor distorsión y más posibilidades de aparecer, donde el plan consistiría en que Mistel estaría a la cabeza protegiendo la zona, mientras el equipo de defensa especial bloquearía la línea cercana y establecería un segundo perímetro para cubrir a Mistel, mientras que el resto de las ovejas negras estarían dispersos en diferentes lugares alrededor, donde fueron instaladas varias máquinas que suprimen las distorsión de fase y así conseguir neutralizar el portal dimensional, por lo que cada miembro del equipo sería responsable de mantener a salvo una zona con su presor, por lo que después darle las indicaciones de la operación al equipo, varios se hallaban algo confundidos por la dirección del plan, sobre todo Silvia, la cual sugería en que sería mejor tratar de derrotar al Marek directamente manteniendo al equipo unido, considerando que ahora son más fuertes por la llegada de Mistel al equipo, además que estaba preocupada de que la tarea de defender la zona central pueda ser demasiado peligrosa si Mistel se encuentra sola, aunque Kim intenta aliviar sus dudas mencionando que, en teoría, el Marek no puede atravesar el portal por sí mismo, por lo que podrán garantizar la seguridad de Mistel mientras neutralizan el portal. Aún así, Silvia no estaba convencida de la dirección del plan, sin embargo, Kim les dice que el plan no estaba en posición de discutirse y que esperaba que todos pudieran cumplirlo, ya como una orden de su superior, aún así, a Lee todavía le estaba molestando la aparición del sujeto enmascarado y por como fue derrotado en su enfrentamiento, sabe lo poderoso que es, por lo que se encuentra indignado de que el plan sea de solo esperar y dar tiempo hasta cerrar el problema del portal, nuestro prota seguía bastante alterado de no poder hacer nada al respecto y solo quedarse observando, sin embargo, J intenta calmarlo, pues sabía que el Kim tenía sus propias ideas y no trataba de exponer al equipo a un peligro que pudieran manejar. Aún así, para calmar a Lee, le menciona que el mismo investigara a ese sujeto, aunque no es lo que estaba esperando, seguirá las indicaciones a su manera, por lo que al rato ya todos se estaban preparando en su posición y todas las fuerzas especiales movilizándose a cerrar la zona central. Mientras que Kim monitoreaba todo a través del panel de control, Yuria estaba sorprendida al llegar a su posición y encontrarse con el enorme supresor, siendo mucho más grande que cualquier otro que haya visto, aún así, debía concentrarse en la misión, por lo que Silvia la regaña para que deje de mirarlo y esté alerta. En eso, J se comunica con Lee, el cual todavía estaba enojado y se quedó jugando videojuegos, sin dar una respuesta clara de si cubriría la zona que se le asignó, por lo que Silvia también lo regaña, ya que era una orden superior y preguntándole si acaso tenía miedo del sujeto enmascarado. Sin embargo, Lee no estaba seguro, entendiendo que era una amenaza incluso mayor al Marek. En eso, J le dice que entiende su frustración por ese sujeto y que también estaba furioso y quería aplastar a ese sujeto. Sin embargo, no tenían la mínima información acerca de él, lo que no era posible hacer algo en este momento. Sin embargo, la prioridad estaba en el Marek, ya que de él sí contaban con algo de conocimiento, por lo que debía tener más confianza en el proceso y ser paciente. Algo que nuestro prota medio podía entender y a pesar de que no le gustaba la idea, vemos que igual fue a su posición a cuidar del supresor, pues ya le llegara la hora muy pronto a ese sujeto, considerándolo como un boss final, al que habrá que llegar en algún momento. De algún forma Lee deja su videojuego y se centra en cumplir su misión, ya más motivado viendo esto como un juego, por lo que ya no necesitaba su consola, porque al fin se estaba tomando su misión en serio. Una vez todo preparados, las alarmas se dispararon de forma repentina, sorprendiendo a todos. Los niveles de poder de fase estaban subiendo y un gran portal aparece en la zona central, presentándose el Marek, pero esta vez mostrándose un poco más poderoso, aunque Mistel no se dejaría intimidar y trataría de enfrentarlo y mantenerlo ocupando mientras los supresores se encargaban de neutralizar el portal. Haciendo que los niveles volvieran a bajar y poco a poco regresando al Marek por donde vino, el plan estaba saliendo a la perfección y el portal se logra sellar. Sin embargo, todavía no había terminado, ya que los niveles de fase en el área seguía estando inestables, habiendo posibilidad de que el Marek quisiera volver a abrir el portal. Por lo que Kim le dice a Mistel que no se retire todavía, la cual ya estaba cantando victoria pensando que estaba derrotado y ya podría irse a descansar. Sin embargo, en ese momento aparece otro portal con el sujeto enmascarado, sorprendido de que pudieran cerrar el portal y lo fuerte que se estaba volviendo el equipo de las ovejas negras. Sin embargo, menciona que el mayor error que pudieron cometer fue separarse, por lo que primero se dirige a la ubicación de J. Él ya estaba por lanzarse al ataque, pero ese sujeto lo acaba dando una paliza y mandando contra el supresor. Luego aparecería en la zona de Yuria, la cual sin ninguna oportuna pierde y el supresor es destruido. Luego iría con Silvia, apareciendo el portal detrás de ella, pero al no entender lo que estaba sucediendo, intenta comunicar su situación con Kim, la cual le dice que trate de escapar, pero ya el sujeto ya la había agarrado. Con eso, el único supresor en pie era el que cuidaba el prota, pero pronto recibiría una visita también, el cual, sin pensarlo dos veces, en lo que ve al sujeto enmascarado, se le lanza encima, intentando hacerle frente al no saber qué le ocurrió al resto del equipo y cómo era posible que ese sujeto se pudiera escapar de cualquier detector de poder de fase, pero sin ninguna respuesta termina derrotado y con los cuatro supresores destruido, la posición de Mistel era altamente peligrosa, que por su lado no sabía lo que estaba pasando, pues solo sentía como el resto de su equipo se hubiera esfumado de repente. Pero en ese momento, ve cómo el portal se vuelve a abrir y consigue para el Marek, atacándola y enviándola a volar varios metros y las armas de las fuerzas especiales no parecían tener ningún efecto en el dimensional, pues ya estaba a punto de volver a atacar Mistel, hasta que ella trata de levantarse, tomar su lanzar para defenderse, dándole apenas tiempo para bloquear los golpes y apenas consiguiendo resistir. En eso, Jota parece recuperar la conciencia y escuchando todo lo que estaba ocurriendo. Mientras tanto, Mistel consigue recuperar un poco la posición atrapa al Marek en un círculo mágico. Sin embargo, ese monstruo era bastante más poderoso y el sujeto enmascarado observaba cómo su experimento resultaba un éxito. Jota le da una embestida antes de que pudiera cargar un ataque a Mistel. El sujeto se sorprende al ver que Jota siguiera con vida. Mientras tanto, Jota consigue darle un buen golpe y con muchas preguntas encima por hacerle. Sin embargo, el sujeto le menciona que no era el momento de estar peleando con él, señalándole que Mistel ya estaba agotada y a punto de ser aplastada por el Marek, por lo que Jota se lanza en su rescate, manteniendo ocupado al Marek mientras por otro lado, las fuerzas especiales habían sacado las armas pesadas, con una potente bala capaz de destruir las armaduras de fase. Pero antes de que pudiera disparar, el sujeto enmascarado atraviesa la espalda de Jota con varias lanzas oscuras antes de escapar. Jota apenas soportando consigue mantener hasta que el proyectil golpea al Marek. En ese momento, ya había podido confirmar que si el resto de su equipo seguía vivo, entonces la misión del Marek era acabar con ellos. Pero Jota trataría de evitarlo tal como prometió y a pesar de sus heridas, libera todo su poder de fase para asegurarse de eliminar al Marek. Sacando todo lo que tiene y poniéndolo al límite, consigue derrotarlo, pero también poniendo su propia vida en juego con tal de proteger a los miembros de equipo, sabiendo que ellos estaban destinados a algo grande. Por lo que así, Jota por fin puede descansar. Aunque no se crean, sigue vivo, pero con tremendas heridas gracias al sujeto enmascarado. Soportar el peso del Marek y poner al límite su poder. Kim estaba segura que su plan sería perfecto, pero acabó siendo un desastre, el cual acabó con Jota en esa deplorable condición. Aún así, nadie culpaba a Kim por lo que había sucedido. Jota intentó hacer su deber y lo logró, además de poner un transmisor en el sujeto enmascarado, consiguiendo su próxima ubicación, por lo que el equipo estaba conscientes que debían atrapar a ese sujeto, por lo que le pedían a Kim organizar la siguiente misión y dejarlos ir hasta la estación Gurú donde se encontraba. Aunque ella no estaba segura de dejarlos ir, entendía su determinación y esperaba que estuviesen listos para afrontar el peligro.